bienvenidos a este blog número 28 ya y tengo que decir que este vídeo es bueno donde me pasó mi mayor incidente con la camper me ha quedado atascado en un sitio intento sacar la camper y la meto más no puedo salir y me tienen que ayudar un pitote brutal pero bueno veremos el lado brutal de la gente de grecia como es lo vais a ver en el vídeo dentro vídeo mirar la pasada de grecia que te encuentras en pueblos te encuentras estos pedazo aviones reales que sí o sea que son son de verdad porque tienen cositas detalles que son de verdad y utilizados y no sé por qué aquello está abierto pero es una pasada una pasada una zapatilla por aquí zapatilla creo pero no ves que chulada no han tapado pero qué guapo es buscando sitio para ver no estar me metí en este barrizal y las calas de rescate pues no no son suficientes no son suficientes ha metido hasta casi tocar el bajo no toca el bajo porque es barro pero hasta abajo y mira también este neumático también ahora voy a llamar a la policía y a mí se pueden remolcar el tío con la gente flipo con la gente ha ido ese hombre ha ido ese hombre que me ha remolcado y este hombre que me ayuda también que gente más manja tío a los cuentos es cuando os dicen cuando os dicen que tenéis que ir a un sitio dejarlo mejor como estaba pues en mi caso no mirad hasta dónde metió el neumático y lo bien lo rápido que me ha ayudado las dos primeras personas que han pasado las personas que se han ofrecido a ayudarme gracias una maravilla y aquí yo he tocado con el morro abajo pues ha hundido y mirad mirad el tamaño de esto es hasta mitad de neumático dentro en fin eso no me lo esperaba familia no sé qué decir esto habéis visto la conversa con uno de los hombres que me ha ayudado que se me ha costantín y me ha dicho se me acosta constans me ha venido a decir que me llevaba con coche para no mover la camper yo del sitio que me llevaba con coche al supermercado y le he dicho que ya venía de comprar cosas ahí de que si necesitaba algo lo que fuera lo que necesitara que me ha dado su whatsapp que le llame como habéis visto que se lo diga que a mí grecia ya os lo digo es de los países que más me está gustando la gente el sitio y todo también es verdad que es la que me estoy cogiendo mejor de temperatura con lo cual también influye mucho pero creedme que es grecia está siendo una maldita maravilla no sé si es una zona poco turística es que el hombre me decía mañana antes de irte o ahora coge y llena con la manguera que hay en el cementerio que hay una manguera para llenar la camper no te vayas a quedar sin agua o sea es que qué gente qué gente qué maravilla de gente por dios qué maravilla de gente me estoy enamorando de grecia y con esta gente más todavía que es espectacular en contra de gente así mi familia ahí he dormido súper bien súper tranquilo y aquí tenéis una manguerita adentro que se puede sacar para fuera y podéis llenar agua y la verdad que es súper bien súper bien ahora voy a un pueblo a 10 minutos que hay un líder en un galaxy y una vez que son como los tres supermercados más grandes de todo la zona esta de grecia y así voy a mirar un poquito de hace tiempo porque ya está empezando a chispear y tampoco tengo mucho más planning para hacer la verdad familia os quería grabar justamente esto porque veis como este camión va por el arcen pisando el arcen y como ya veréis que casi cuando vas a adelantar en grecia aquí lo normal es meterte en el arcen obviamente si el arcen está bien si el arcen está lleno de baches yo no me meto pero si está bien me meto en el arcen porque es lo normal aquí al conducir en grecia en el norte no se ve tanto aquí nos acercamos a ciudades más o menos relativamente grandes y si te van a adelantar lo suyo es que tú te metas en medio arcen para que el coche no tenga que ponerse en carril contrario para adelantar y pongas en riesgo mejor que te vas tú en riesgo yendo al arcen y que sea más fácil y a ver si os lo pillo porque justamente ahora hay pocos coches y no os lo puedo enseñar por ejemplo este sí que va pisando la medio arcen medio tal pero aquí como nos adelanta no os lo puedo enseñar bien 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 creo que ese camión de allí sí que va por el arcen y le va adelante a otro coche y como veis no es que vaya en lateral del carril es que lleva la mitad del camión en el arcen y es lo normal aquí este coche va totalmente casi en el arcen porque porque va lento aquel que habéis visto adelantar va en el arcenel y el otro adelanta y va totalmente por el arcen y no es que haya más aquí por ejemplo recibo encima justamente en el momento que vayamos a vaya adelantar este por ejemplo aquí a menos que vayas excesivamente muy lento o te vayan a adelantar al momento pero que puede ir tu coche o tu camión totalmente por el arcen con tal de dejar adelantar cosa que bueno mira mientras lo tengan es este cambio por ejemplo por el arcen porque porque esta noche va a adelantar y va a adelantar porque bien ese camión arcen y el otro es así es así es como se conduce en grecia lo mismo en arcen y otro así no tienes que invadir el carril contrario cosa que bueno mientras lo sepan entre ellos me parece una opción perfecta y estupenda mientras se pagan de acuerdos los que venimos de fuera pues ya lo vemos y lo intentamos hacer igual a ver si esto otra en españa es un cuscús de lenteja roja y garbanzo sus ingredientes es 50 por ciento 50 por ciento nada más está creo que si no me equivoco el precio este no lo sabe decir y bueno ya textos panes sin gluten que cuestan como un ojo de la cara 14 con 31 12 con 72 el kilo cuando no lo normal es que no pase de 8 euros y sus ingredientes aunque lleve 0% de azúcar cosa que dirías usted está muy bien es almidón de maíz agua luego lleva aceite de girasol obviamente panes super low cost pero sin ser precio low cost con lo cual nos vamos a dejar ahí pero hoy es interesante conocer las novedades de líder mira taquila green cola es muy importante igual que en españa tiene mucho mercado y no ha sido menos ya ha creado esta opción intentando copiarlo con agua y dióxido de carbono y este bien que se diferencian poco de la green cola normal que aquí viene en un lado diferente en el grado de debajo tiene sulfito amonio y caramelos carbón de dióxido agua ácido médico y aquí lleva glucosio esté bien primero sobre los segundos lo único que cambiaría entre los dos aquí lleva este día primero y segundo este es una rosa y en este es al revés suba rosa y luego este día pero es muy similar a lo demás mirad en la cadena de supermercados galaxia tienen este que hecho cuenta por menos de azúcar y sal con este día pero cuidado cuenta por ciento menos nos inició que sea salvador de 14 gramos de azúcar porque porque tiene tomates azúcar 8 en 8 el vinagre de vino de uva modificado como chantana si no lleva azúcares pero llevas a zumo entonces hace que tenga 15,6 sal o sal o machenta la estatus especias y edulcorante 0,1 ahí jugando al marketing bien y este también está muy bien jugado 0% azúcar añadido pero que hacemos familia pues lo añadimos agua doble concentrado tomate o sea más azúcar por cada tomate concentrado de manzana como endulzante y vale sí zumo luego concentrado de zumo vinagre al mismo modificado como chantana si no lleva azúcares pero lleva a zumo entonces hace que tenga 15,6 por ciento de azúcar propio del alimento pero claro con añadido con zumos familia esto lo he comprado en el galaxy supermercado galaxy son supermercados bastante grandes en grecia viene de jordania viene de jordania lo distribuyen desde chipre y cosas importantes a deciros lleva carbanzas perdón taín agua sal ácido cítrico y nada más y este no se ha de guardar en nevera y algo también muy interesante es que se venden al campo y en carrefour diría normalmente os dejo otros supermercados en españa que lo venden porque está tremendo y buenísima composición familia estaba dando un poco vueltecitas por diferentes pueblos para ver cuál me podría gustar más y me he metido más que en parforment aquí en muy pocos sitios me he metido en google maps y he mirado pueblo pequeñito pueblo al lado de una capilla un cementerio allí hay una iglesia un monasterio entonces he mirado y no falla ir a los cementerios y los monasterios he pasado el monasterio visto el cementerio al fondo al fondo y mira qué bonito el cementerio pequeñito pero muy bonito muy en cuidado algunas cosas otras partes está lleno de porquería es una visita privada porque me la abierto yo mismo y no sólo esto vamos a dejarlo como estaba no sólo esto sino que mira dónde está aparcada la camper ahora buscaré el plano al lado hasta el campo de fútbol hay casitas al lado el monasterio está por allí es un sitio súper tranquilo o sea eso es un buen sitio para pernoctar sí señor y mirad en la iglesita la que mirad no funciona la luz no funciona no quiere subir los plumos pero se podría subir y funcionar y mirar qué bonita y mirad qué bonito las cuatro vidrieras de colores diferentes y por aquí para que se pueda abrir para cuando tenga que venir el sacerdote o el cura me parece brutal y muy bien cuidado o sea pequeñito pero muy bien cuidado muy bien cuidado o sea que hoy duermo aquí y vamos de lujo encima y aguas por ahí que no tengo que rellenar por rellenar ya hoy o sea de lujo de lujo o sea que vamos a dormir aquí tranquilitos hoy muy buenos días familia nochecita súper tranquila pero una tormenta del copón de ahí mi cara de sueño me desperté a las 6 de la mañana a la agua y me di cuenta me había quedado sin lucia tiene 60 60 60 tenía un 30 por ciento de batería y con la nevera y con un poco de consumo ya se va gastando pues se gastan menos unos 6 5 amperios por hora entonces estaba jorobado no había ni la luz al coche ya la camper para que se pueda conectar a la nevera para que me necesita un poco de luz para sacar la chispa y se conecta a gas ya os contaré lo que he hecho porque he movido a la camper porque ya no estoy aquí porque he movido a la camper allí porque he hecho un truquillo porque he buscado en la capilla extra ya una conexión de luz para conectarme porque una de dos hoy tengo 50 minutos atenas y en 50 minutos se me va a cagar 30 amperios que no va a durar ni para nada pero era dos opciones o ir a un camping o e enchufarme en algún lado de la opción muy última porque no lo iba a encontrar pero he encontrado una opción porque ayer vi que había un generador de luz donde la pista de fútbol para que para que si alguien viene porque aquí lo bueno que hay estas zonas que es lo que me encanta es que los polideportivos y los campos de fútbol los dejan abiertos durante todo el día para que los niños puedan venir a hacer deporte en españa y dos tiene un campo de centros artificial a menos que me equivoque qué que está abierto para los niños pero aquí sí entonces qué pasa que ayer por su lado vino es un pueblo pequeño pero ayer vino un padre un niño a jugar me parece perfecto estar abiertos los centros deportivos para que hagan deportes y para que se se incite al realizar deporte y bueno si es de hacer parte oficial y se rompe pues no podrán jugar ya se arrepentirán de haberlo roto que le haya roto y ya se encargarán en lo que tiene pero creo que es una muy buena opción y al final hemos de ser responsables de nuestros instalaciones en nuestros en nuestros pueblos y si opináis igual si no dejarlo comentar me gusta saberlo pero yo dejaré siempre los polideportivos y los centros deportivos si pueden ser vigilados y si no abiertos y ya os diré cómo solucionar el remedio porque tenemos remedio estoy cargando con ese enchufe a 17 amperios y la prueba es ir con el móvil y el cargador del móvil casi vas viendo si se carga y si es suficiente o sea que he subido los plomos he cargado espero que no no creo que haya ningún problema con el pueblo no creo he puesto la camper ahí un poco bien para que tampoco se vea el enchufe no no haya problema y ahora que va a llover que teóricamente en dos horas llueve pues vamos a ver si puedo cargar suficiente la batería y me ahorro por otra parte el dejarlo en un parking o el mirar algún camping en atenas cosa que va a ser complicado y me estoy todo el día aquí y por la tarde salgo ya para atenas que tengo que buscar para cambiar el retrovisor para cortarme el pelo un poquito va a estar presentable para miriam y diferentes recados ya en en atenas os dejo hoy día tranquilo no vais a tener muchas historias pero espero que os sea de utilidad porque la van life no es siempre van la de flor de rosa no desgraciadamente pasan cosas así que si estás un par de días en este caso llevamos dos días y medio nublado y consumes batería pues él no se genera sola y si no hay luz de sol pues no hay luz de sol hasta luego curcuminos eso os lo enseñaré mejor pero no puedo mirar que hay un campo de fútbol donde hay unos focos para jugar entonces normalmente en estas torres truco camper un poco ilegal hay conexión de enchufe entonces me he enchufado ahí me la unenta la camper y al menos se va agregando un poquito y nada está pues lo que quería enseñar pero si hay un descampado y al lado del descampado se hace meter donde dormido truco camper familia misión cumplida iba a lavar la camper pero obviamente se está lloviendo no la voy a lavar he aparcado aquí que es un parking un poco pues bueno tipo calle típica tranquilita al lado un parque he pedido ahora ya para cortarme el pelo y del alter alter life de un club de gimnasios el más grande de todo grecia grecia y creta más está informando y muy bien puedo probar un día probaré hoy de entrenar y ahora comer e ir a entrenar y ya por hoy cumpliremos o sea que entrar en un gimnasio la verdad que se agradece y vamos a estar aquí aparcados y la verdad que si podemos me quedará aquí porque en la citroen me han comentado que para cambiar el retrovisor tienen que mañana desmontarlo y mirar una referencia que está solo dentro se puede poner ningún bastidor ni nada y que a partir de ahí cogerán y lo pedirán y tardará como un mes pero como nos vamos a un torino y mi cono simona envasia pues al volver pasaré y que si no lo tienen me devolverán el dinero que es lo que me asusta que no tengan porque tardan mucho en tenerlo entonces voy a ir viendo y os iré informando obviamente y dos cosas importantes en grecia en atenas tampoco llevan casco en la moto la mayoría de gente yo no sé cómo tiene un montón de accidentes y es una locura con un equipo que la gente no respeta el carril ni nada ni no ni no toda la gente madre mía estos what's up is down what's left is right chasing stars and holding you